Gracias, presidente. Estefano Ochoa de ADN 40. A ver si los representantes de las instituciones bancarias ya conocen el plan de negocios de Pemex. De ser así, ¿cuál es su opinión? Tengo otra pregunta en materia energética sobre Dos Bocas. No sé si ya podemos hablar de otro tema también. Sí, ya en el caso de tu pregunta, ellos llegan a la conclusión de ampliar este fondo, que sea más el monto, menos la tasa de interés, porque tienen toda la información de Pemex. Llevan creo que cuatro meses trabajando juntos con toda la información, pero de Dos Bocas no sé. Lo de Dos Bocas, a ver si ya se tiene certeza de cuál va a ser la tasa de rentabilidad de esta refinería. Y bueno, ahorita le pregunto un par de cosas. En eso estamos. Sí comenzamos el día 2 de junio la refinería de Dos Bocas. Ya se están integrando los equipos. Les vamos a informar aquí en su momento. Aprovechar, presidente, a la secretaria de Relaciones Exteriores. Saber si en su visita de Estados Unidos se pudo plantear este plan de desarrollo que ya se tiene listo. Saber cuál fue la expresión de representantes del gobierno estadounidense. De ser así, ¿se tiene previsto que antes de que concluya el primer semestre del año pudiera firmarse ya con el presidente estadounidense este plan? Bueno, si les parece, le damos la palabra a Marcelo y cerramos con esto esta ronda. Vamos a seguir hablando todos los días. Entonces, cerramos porque también nos importa mucho el quién es quién en los precios. No podemos dejar de informar. Ahora, adicionalmente se va a informar sobre el quién es quién en los precios del gas LP, que ese es muy importante, porque ahí se están pasando de la raya. Son los cilindros de gas que compra la gente y les afecta mucho. Entonces, nos importa dar esa información. Entonces, que Marcelo nos responda y con esto cerramos. Con su permiso, señor presidente. Brevemente, el próximo lunes se va a presentar el Plan de Desarrollo Integral Sur de México-Centroamérica. Lo presenta la Cepal, va a ser simultáneo en la Ciudad de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, la versión en español y en inglés. Una vez hecha esta presentación que encabezará aquí en México el señor presidente López Obrador, vamos a tocar las puertas de Estados Unidos, tanto Casa Blanca como Congreso, así como Unión Europea, Banco de Desarrollo de Japón y otras instituciones que desean participar, con lo cual se estaría presentando en un tiempo récord de este plan y ya pasaríamos a la implementación. En esencia, son 30 recomendaciones las que se van a hacer, en esencia es acelerar el crecimiento económico y mejorar sustancialmente la distribución del ingreso en esos países, pero lo veremos el próximo lunes aquí.